Música Buenas gente, ya acá estamos, nuevo trabajo, nueva semana Gente, ese atrapasueños quiero contarles como he hecho En ese caso aquí he utilizado el punto espiral, ¿tá? Lo he tejido con ese hilo que es un hilo grueso y lo he tejido, gente bella, doble ¿Tá? Por eso se ve así tan clarito los puntos, ¿ve? Por eso está así tan, ¿ve? En relieve Porque, ¿ve? Que acá está, utilicé el hilo doble Y entonces, también les voy a contar cómo hacer ese aplique que está aquí Y falta adornarlo En el video de hoy vamos a ver el tejido Está aquí, gente En este caso yo voy a utilizar, voy a hacer otro punto con una trama nueva Atención, miren, vamos a utilizar ese aro Ah, quiero darle la medida de los dos aros A ver, ¿a dónde puse el metro? Lo tenía colgado del cuello y se me desapareció He encontrado, he encontrado el metro Miren, ese aro aquí mide veintidós y medio Sí, veintidós y medio Y ese aquí mide veinte y medio ¿Tá? Más o menos veinte y veintidós La gente, eh, ese aquí es un poquito más grande que ese Y aquí vamos a utilizar ese hilo que es Es un poquito más fino, creo que No, no, es igual, del mismo grosor Ese hilo vamos a necesitar también Aguja lanera, tijera La gente, el aro, el aro Ese aro es un aro de alambre galvanizado 16 doble Y vamos a tejer ahora una nueva trama Un nuevo punto en este color ¿Tá? Gente, vamos Ah, eso le quería decir O sea, voy a utilizar colores distintos El modelo es este Con esos apliques voy a cambiar el tejido ¿Tá? En lo que tienen común es el aplique Bueno, entonces vamos a ver si empezamos a tejer, gente Para ese punto que vamos a hacer ahora Vamos a necesitar un espacio grande entre punto y punto Porque ya van a ver por qué, ya van a entender Entonces voy a empezar a ver aquí, aquí, aquí Bueno, y empezamos a tejer Como tejemos la mayoría de nuestros atrapasueños Un espacio interesante entre un punto y otro Y finalizo, gente Y ya, ya, ya Regreso para contarles cómo vamos a seguir Finalizando por aquí, gente, la hilera Ah, finalizamos Voy a mandar para atrás Para adelante, ahí Y la voy a abrazar el primero y el último punto de la hilera Chachachachan Abrazados, acomodados El hilito Y ahora vamos a ver cómo vamos a seguir tejiendo Vamos a ir aquí, al costadito Aquí, aquí, aquí al medio, perdón Y aquí, gente bella, al costado Ahí está Un puntito ahí, el otro aquí Un puntito aquí en el centro Y otro puntito aquí, a la izquierda del punto anterior Y a la derecha Así, gente ¿Se entendió? Un puntito aquí en el medio Otro aquí, a la izquierda, a la derecha Otro aquí en el medio Otro aquí en la izquierda, a la derecha Y así sucesivamente Voy a adelantar Y agregar hilo de paso Que me estoy quedando sin Acá estoy finalizando el tejido Un puntito ahí en el medio Y el otro aquí, a donde formamos el triángulo, ¿verdad? Ahí está Acá ya tenemos entonces el último triangulito armado Ahora, ¿cómo vamos a seguir aquí? Vamos a hacer Formar un triangulito Gente, esa es una variación del punto colmena ¿Está? Ahí armamos el triángulo Sería un punto de un lado El otro del otro De cada costado un puntito Y armamos el triangulito aquí, ¿ven? Y aquí, a donde ya está armado el triángulo Simplemente voy a tejer un punto en el centro ¿Ven? De esa manera Repito Un punto a la izquierda Del que está aquí En el centro Un punto A la derecha En el triángulo Un solo punto ¿Se entiende, gente bella? Voy a dejar gente acá arriba Y también abajo en descripción del video Cómo tejer el punto espiral Para los que no saben Cómo tejí ese ¿Está? En el centro Vamos ahí ahora Del triangulito Y lo bajamos Ahí está Sostenemos Uno Y así En toda la hilera Uno A la izquierda Armando un triangulito Aquí también En el centro Otro A la derecha Adelanto Aquí estoy finalizando Gente Hice uno A la izquierda Hago otro A la derecha Y armei un triángulo Y voy al triangulito Aquí del centro Que ya está armado ¿Verdad? Vean Cómo vamos a seguir Ahora Aquí tenemos un triángulo Entonces ¿Qué hacemos? Vamos al triángulo Al centro del triángulo Ahí está Y al otro Aquí Vamos a armar Otro triangulito El que no tiene triángulo Lo armamos Y así Es toda la trama Donde No hay triángulo Tejemos un punto A la izquierda Otro a la derecha Donde hay triángulo Vamos al centro ¿Está? Así se entiende Gente Queda bien bonito Ese aquí El vos conoce Ese punto ¿Verdad? Te es familiar ¿O no? Gente Voy a adelantar El tejido Y cuando esté final Vamos a repetir Eso todo el tiempo Ver lo que estoy haciendo Ahora Cuando Tenga más adelantado El tejido Regreso Acá estoy dando La última puntadita De la hilera Y lo voy a repasar De paso También les digo Que voy a enseñar El tejido En la parte 1 ¿Está? El punto El tejido Y en la parte 2 Como adornar Hacer el adornito Ese aquí Ese adorno Está como hacerlo Como adornar Esa parte Laro Y la parte inferior Serían dos partes Parte 1 Tejido Parte 2 Adorno En general Acá finalicé Voy a hacer Todo así Y aquí también ¿Ven? Entonces aquí Vamos a hacer Esa hilera Hilerita Uno a la Izquierda Otro a la derecha ¿Verdad? El triangulito Que sigue Está armado Vamos aquí Directamente Al centro Del triángulo Y así Toda la hilera Gente ¿Ves? Ahí les voy a mostrar Me está costando Sostener desde acá ¿Ven? Aquí Los triangulitos Y aquí en el centro Hay más ¿Ven? Entonces aquí va Un punto A la izquierda Otro a la derecha Y aquí al triángulo ¿Ven? Sigo el triángulo Uno solo Uno a la izquierda Uno a la derecha Otro aquí Al medio del triángulo ¿Ven? Y así Toda la hilera Adelanto Gente Acá estoy ya Vea que tengo Mis referencias Acá estoy finalizando Y yo voy a cambiar Voy a hacer una hilera Acá en otro punto De otro color Para que nos quede Bien original Yo ya voy a A buscar El otro color Y veo Y les paso A ver Como Seguimos Vamos a seguir Gente bella Con ese color amarillo Con un amarillito Entonces Voy a desarmar Aquí ese último punto Y voy a prender El hilo ahí Voy a prender Con silicona Gente Para que no se nos note Casi nada Quede bien prolijito Voy a unir Esa punta Con la otra punta Con silicona Porque esos hilos Son gruesos Y si hago un nudito Acá me queda Muy grande El nudo Muy Desprolijo Ahí está Ahí lo voy a unir Así Listo gente Ya pegué Ahí El hilo Y ahora voy a ir Aquí al triangulito Y voy a tejer No quiero tirar No quiero tirar mucho Porque está Recién Pegado Ahí está Como ahí Al centro Igualmente No quedó Muy prolijo Pero bueno Y Al finalizar Aquí ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar A ir Gente A ver A ver A ver ¿Cómo hacemos? Voy a ir Aquí Al triangulito Voy al triangulo Aquí Ciego ese triangulo Voy al otro Aquí Acá Siempre acá en el centro Voy a tejer ese triangulo Ahí está Va a tejer No A cambiar A estirarlo A transformarlo Ahí está Y voy a tejer Gente bella Con punto tradicional Aquí Aunque sea Un par de hileras No sé Todavía ven cuántas Ve Siempre aquí En el centro Fíjese A donde estoy Aplicando ese Hilo Ahí está Vamos aquí Ahí Ahora voy a ir Aquí ¿Verdad? Voy a pasar Así Voy a Ahí está Así Vamos Y voy a ir Aquí Y voy a hacer Un puntito Voy aquí Bueno Punto tradicional Gente Ven Ahí Ahí está Y finalizamos Para que nos quede Un espacio En el centro De ese atrapazo En los sueños Lo finalizo Aquí Y vea Donde empecé Ahí Donde hice La hilera Anterior Obvio Voy a Pasarlo Por ahí Adentro Para prenderlo Bien Que no se Baje Y lo voy A rematar Y ya está Paso Para atrás Y lo Remato A ver Voy por aquí Listo Ahí lo rematamos Bien Después lo Remprolijo Con la silicona Gente Y ese es Entonces El tejido Vamos a hacer Videos cortos Así ustedes No se cansan Y quedan Bien definido Una cuestión Y otra Por ejemplo El adorno Bien En un video Directamente Y el tejido En ese Aquí ¿Está? Bueno Hace dos videos Cortitos Ahí Tengo Poquísima Silicona Ahí está Ahora parecería Que va Aquí dentro Se me está secando Cuando la silicona Es así Grande Se seca Es demasiado Aguantado ¿No? Bueno Ahí está Gente Entonces Ahora En la próxima En la próxima clase En el próximo video En el próximo Tutorial Les voy a contar Cómo adornar Cómo hacer Un aplique Precioso 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 Sería este Y cómo adornar Vamos a usar Esa atrapación Les cuento Cómo voy a adornar Ese Pero vamos a adornar Ese aquí ¿Está gente? Entonces será Hasta la parte dos Sigan todos Muy bien